No te voy a mirar, a las noches que pasan, me las vas a solucionar Porque será, pero te puedo olvidar, será porque me extraña No te acuerdo, cuando me decías que me amabas Era mentira, lo dijiste, ahora me dices que ella me da Esta vez te puedo decir, pero quisiste ser mía Aunque yo te amé toda la vida, vete pues y que Dios te bendiga No te voy a mirar, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar